Bueno gente, lo tenemos montado, por fin, ya está, la ansiedad de verlo puesto y llegó el día. Ahora sí, todo vacío, el último día se va a casa, nos vamos. Ay, qué difícil que despedirse. Estamos listos para vivir este sueño que lo estamos proyectando hace un montón, así que, lágrimas de alegría también, que vamos hacia eso. ¡Hola amigos! Bienvenidos, somos Mundo de A3, Gio, Gaby y Hugo. Y hoy estamos a solo tres días de iniciar nuestra aventura en camper en la primera temporada por Argentina. Provinimos a pasar el domingo al quincho gracias a mis viejos que nos prestaron. Estamos haciendo una despedida, algo medio íntimo con familiares. Como saben, yo soy de la ciudad de La Plata, así que vino parte, gran parte de mi familia a despedirnos, a saludarlos. Quién sabe cuándo los vamos a volver a ver otra vez. Próxima parada va a ser General Alviar, provincia de Buenos Aires. Ahí está donde nació Gio, toda la familia, así que vamos a hacer otra despedida más allá. Y bueno, hoy la idea era venir con el camper. Vinimos con la camioneta sola porque todavía no están terminando de culminar el seguro junto con el camper, así que no queríamos estar en líos el último día. ¿Cómo venís con eso? La cantidad de comida que teníamos. La cantidad de comida, somos como 20, 22. Terjele un montón, un montón de comida. Cada uno llegando a lo suyo. Así que estamos muy bien, muy bien. Esos sándwiches los hicimos nosotros. Los tres, los tres. Los tres, acá va con los cata, los tres. Los tres, acá va con los tres. Yo si me siento no me levanto, así que... Buen día, buen día. Hoy sí que es un buen día. Gaby, llegó el día de cargarlo. Vamos a primero preparar las cubiertas, cargarle más aire para que tenga la capacidad de aguantar el camper. También le vamos a dar un poco a los pulmones. Bien, no sabemos cuánto vale, pero le vamos a dar por lo menos 35 adelante, 40, 45 atrás. Y probar, probar el pulmón. ¿Cuánto va? ¿Para loco? ¿Cuánto dice que va? Como ya habíamos contado que no nos entraba el camper, tuvimos que alquilar esta cochera. Último día. ¿Cuánto? ¡Gracias! Para darnos cuenta, inflamos las cubiertas y los pulmones y se nos había levantado una banda, entonces como vinimos a cargarlo, desinflamos los pulmones un poco para que baje y así se nos era más fácil cargarlo. Lo teníamos montado, por fin, tuvimos un buen rato para colocarlo, obviamente con la ayuda del papá y Gaby, ya lo teníamos montado, nada, ya está, ya está, la ansiedad de verlo puesto y llegó el día, ahora hay que levantar los gatos, enchufar al alternador, ¿Estás listo? Me voy a mostrar un poquito lo que es el caos de nuestra casa, creo que este es el segundo día que estamos full juntando cosas, ordenando, sacando cosas que ya no nos sirven, que no nos van a entrar el camper, el camper ya no ha rebotado como dos o tres veces un montón de cosas que hemos llevado y que tampoco no nos ha entrado, Entonces, bueno, también teníamos una gran parte para donar, así que también lo pusimos ahí y bueno, este es el caos hoy de casa, faltando uno, dos días, todavía no sabemos si vamos a poder salir el 4, que es la fecha que habíamos elegido, Pero bueno, le estamos metiendo toda la garra a eso, todas las ganas para poder llegar, pero bueno, si no llegamos, no llegamos, la idea es disfrutar de este momento también y lo hablamos con Gio que no lo estábamos disfrutando porque era un caos, estábamos a las corridas, sabíamos que queríamos llegar para mañana y bueno, las cosas están complicando y bueno, preferible esperar un día más, organizar las cosas, así que vamos a ver, si llegamos, llegamos y si no, ya sabemos, lo tenemos mentalizado que vamos a esperar un día más. Vamos a mostrar dónde tenemos el camper, ya está nuestra casita, la verdad que estamos súper, súper, súper contentos. Ya estamos terminando de ordenar todo, son las últimas instancias del camper, ropa, comida, la verdad que creo que llevamos por demás, estamos acostumbrados a casa a hacer compras grandes o relativamente grandes para 2, 3 meses, en el camper hay que reducir un montón, pero bueno, nos entró todo, veremos cómo va la camioneta, esperemos no sobrecargarnos demasiado, llevamos por lo menos hasta alviar algunas cositas que nos encargaron que teníamos en casa que las logramos vender, así que eso también es un poquito más de carga para el camper, pero después ya se liberaría. Ahora lo que voy a hacer es ir a ponerle un poquito más de aire, porque la veo con un poco de panza, más que nada las de atrás, así que de 50 la voy a pasar a casi 55, 60, como estuve averiguando que me aconsejaron también. Y bueno, muy poquita nos queda, estamos contentos, ya bajamos un poco los nervios también, porque en mi caso yo estaba muy nervioso o estaba muy sobresaltado, somos unas personas muy ordenadas con Gio y ver todo ese caos en casa como que no nos hizo bien, pero respiramos y acá estamos. ¿Y en qué quedó nuestra casa? Es como el primer video, que no se los van a dejar acá porque no queremos que se vayan, primero miren este y después vayan a mirar el otro y se van a enterar de lo que fue nuestros primeros caos en casa, mudando todo, embalando todo y bueno, hoy tenemos medio una figurita repetida con cajas también acá y bueno, y el eco que hace la casa es impresionante, ¿no? Sí, ya no queda nada. Hoy es el último día, fue nuestro último desayuno en casa, listo, ya está, ya se va todo. Está todo, si está todo ok, ya mañana arrancamos. Ahora sí, todo vacío, queda la tele que se la van a llevar después, en el aire hace un ratito ya la llevaron, dormitorio también vacío. Ahora sí, el último desayuno a casa, nos llevamos melancólicos porque hemos estado un tiempito acá y fue la primera vez que nos íbamos a vivir juntos, así que, muy lindo. Pero ahora, comienza la aventura. Ahora sí, ya arrancamos. Ya vimos el paso más importante y ya estamos haciendo las primeras cuadras, porque ni siquiera un kilómetro hicimos todavía. Y yo sigo llorando. Ay, qué difícil que despedirse. Cuesta un montón, si bien yo estaba acostumbrada a estar lejos de mi familia, porque cuando me vine a vivir acá, los veo muy poco. Me vine a La Plata a estudiar hace seis años. Tengo un apego muy importante con los papás de Gaby, con la abuela Eugenia y con mi hermana, que son los que viven acá, que veo siempre. Y es lo que más me cuesta. Pero estamos listos para vivir este sueño que lo estamos proyectando un montón. Así que, lágrimas de alegría también, que vamos hacia eso. ¡Chau La Plata! Sí, vos chau. ¿Cuándo volvemos, no? Dejamos La Plata. Guárdame. No, sí, ya lo vi. Ah, bueno. Lo dejé pasar. Bueno, llegamos a Saladillo, ya casi estamos, ¿eh? Nos quedan nada. Ciudad vecina, Saladillo, tan linda. ¿Cuántos nos quedan? ¿40 kilómetros? 50. 50. 50 kilómetros y llegamos. Se nos hizo de noche, así que la primera salida ya de noche. Pero, bueno, qué lindo. Llegamos de noche, pero llegamos al viarcito. Alviar nos recibe con un radar. ¡Aplausos! Vamos a aliar. Llegamos, nuestro primer destino nomás. Ojalá que puedan conocerlo, que vengan a visitarlo. Y está solo a 200, casi 260 kilómetros de la capital de la provincia de La Plata. Día nuevo. Hoy vamos a ir a la plaza central del pueblo. Vamos a estar un rato allá. Vamos a presentar nuestras artesanías también. Vamos a mostrarles ahora lo que estamos haciendo, lo que vendemos, lo que Gio hace. Y, bueno, pasar un rato entre amigos. Tomar unos mates, que la gente nos conozca. La verdad que acá en el pueblo se han comportado muy bien con nosotros. No hay persona que no nos alude. No han residido muy bien. Así que vamos a estar acá. Vamos para la plaza. Estacionamos acá, frente a la municipalidad. Se está acercando un montón de gente. Ya nos han comprado algunos llaveros. Nos han venido a conocer el camper, a preguntarnos. Vamos a sacarse dudas. Mucha gente que está con la misma ilusión que tuvimos nosotros en un principio. Que no se anima, que no quiere dar o tiene mucho miedo de dar ese paso fundamental que tanto nos costó. Y que les cuesta a todo el mundo. Que dejar atrás las cosas materiales a la familia. Se han preguntado cómo hemos hecho todo. Así que la verdad que está muy bueno el ambiente. Y ahora les vamos a dejar unas fotitos y algo de lo que es la zona acá aledaña de Alverque. Es muy linda. Para contarles un poquito y mantenerlos a ver que es a mí un poco un dato importante. Se fundó en 1859 y hoy va a cumplir 153 años desde la fundación. La verdad que, como dijimos, es una ciudad muy tranquila. Es un pueblo. Es un pueblo hecho ciudad, pero muy tranquilo, muy lindo, gente amable. Las bicicletas están desatadas. Los coches con la llave puesta, vidrios bajos en verano. Es algo que para mí, particularmente, viniendo de una ciudad, es complicado verlo. Y es difícil a veces no cliquear la alarma del auto. Muy pintoresco. Cuenta con la municipalidad. Acá atrás, una escuela al lado, una escuela pública. Y la catedral. Y la catedral. UnipLED. Y la catedral. UnipLED. 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos muy contentos y listos y con ganas de seguir sumando kilómetros, aventuras, experiencias y seguir conociendo. Gracias por ver el video.